Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice un comerciante tiene arroz de tres tipos del primer tipo tiene 96 kilogramos del segundo tipo 144 kilogramos y del tercer tipo 216 kilogramos si desea envasarlos en sacos que contengan la misma cantidad y la mayor cantidad posible kilogramos cuántos sacos necesitará bueno entonces en este caso lo que necesitamos hallar es el máximo común divisor de estos tres números de 96 144 y 216 con el máximo común divisor sabremos pues cuál es el tamaño más grande posible para los sacos a cuánto es la cantidad máxima de kilos que puede cada saco contoner y así todos tengan cada saco a pesar de ser de diferentes tipos de calidades todos tengan el mismo peso porque aquí nos dice la mayor cantidad posible de kilogramos vamos a hallar el máximo común divisor comenzamos obteniendo mitad mitad de 96 es 48 mitad de 144 sería 72 no sería 72 y mitad de 216 sería 108 aún podemos obtener mitad porque todos los números terminan en número par mitad de 48 sería 24 mitad de 72 es 36 y mitad de 108 es 54 aún podemos seguir obteniendo mitad pero hasta allí nada más creo que vamos a poder mitad de 24 es 12 mitad de 36 es 18 y mitad de 54 es 27 ya no podemos seguir obteniendo mitad porque 27 ya no tiene mitad ahora deberíamos intentar con tercio tercia de 12 4 tercia de 18 6 y tercia 27 9 y ahora ya no tienen nada en común no ni mitad ni tercia ni quinta allí se quedó entonces nosotros decimos el máximo común divisor si el máximo común divisor de 96 de 144 y de 216 cuánto es la multiplicación de estos otros factores sería 2 multiplicado por 2 multiplicado nuevamente por 2 multiplicado por 3 entonces entonces este de allí sería el máximo común divisor 2 por 2 por 2 por 2 por 3 2 por 2 4 4 por 2 8 y 8 por 3 24 que quiere decir que quiere decir que el mayor no la mayor cantidad de kilogramos de cada uno de estos sacos es 24 kilogramos pero la pregunta no nos dice eso la pregunta no nos dice cuántos kilos debe tener cada saco la pregunta es cuántos sacos necesitará si la mayor cantidad de kilogramos es 24 del primero para el primer tipo de arroz necesito 4 sacos para el segundo 6 y para el último 9 entonces nosotros decimos cantidad necesaria de sacos si decimos cantidad necesaria de sacos sería 4 más 6 más 9 esa es la cantidad que necesitamos de sacos 4 6 y 9 y como es una suma sumamos desde la izquierda hacia la derecha 4 más 6 es 10 y 10 más 9 es 19 en este caso sacos ya está y la pregunta es cuántos sacos necesitará nosotros decimos necesitará 19 sacos respuesta necesitará 19 sacos de 24 kilogramos bueno cada uno pero dejémoslo en 19 sacos nada más porque la pregunta no nos dice de qué capacidad solamente cuántos sacos necesitará necesitará 19 sacos que es la suma de estas cantidades no bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chao chao y